Bienvenido a la primera lección sobre el sistema de números mayas. En esta lección nos enfocamos en convertir números mayas en base de 10 números. Había dos sistemas numéricos desarrollados por los mayas, uno para las personas comunes y uno para los sacerdotes. No solo los dos sistemas utilizaron diferentes símbolos, también utilizaron diferentes sistemas de base. Para los sacerdotes, el sistema de números fue gobernado por ritual. Los días del año pensaban ser Dios, por lo que los símbolos formales para los días fueron decorados en la cabeza como la muestra a continuación. Desde el calendario básico se basó en 360 días. El sistema sacerdotalmente numérico. El sistema sacerdotalmente numeral utilizó un sistema de base mixta que emplea múltiples de 20 y 360. Esto hace un sistema de confusión que no será discutido en esta lección. En lugar nos enfocaremos en el sistema de números de las personas comunes que utilizaron el sistema basado más consistente. Como declaramos antes, los mayas utilizaron un sistema base 20 llamado sistema vigesimal. Como nuestro sistema, es posicional significa que la posición del símbolo numérico indica su valor lugar. En la tabla siguiente puede ver el valor del lugar en su formato vertical. Y los mayas usaron formato vertical desde la parte inferior. Aviso cómo podemos determinar el valor del lugar comenzando con 20 al 0, el cual es el valor del lugar, y luego aumentar el exponente por 1. A medida que se mueven verticalmente. So 20 al primero sería el valor del lugar de los 20, 20 al segundo sería el valor del lugar de los 400 y así sucesivo, para escribir los números abajo, había sólo tres símbolos utilizados en este sistema. Una barra horizontal representó la cantidad 5. Un punto representaba la cantidad 1, y un símbolo especial pensado en ser un cel imagen aquí representado 0. El sistema maya puede haber sido el primero en hacer uso de 0 como un titular o número de lugar. Los primeros 20 números se muestran en la tabla a la derecha. Puede querer pausar el video para que pueda ver esta mesa. Aviso cómo 1 a 4 son sólo 1 a 4 puntos. 5 es la barra horizontal. 6 es la barra horizontal con un punto, y luego aviso cuando llegamos a 10. Tenemos dos barras horizontales y tanto. Antes de mirar nuestros ejemplos, hablemos sobre escribir números mayas. Número 1, donde los números se escriban en forma vertical, nunca debe ser más de 4 puntos en un solo lugar. 2, cuando escribe números mayas, cada grupo de 5 puntos se convierte en una barra. Y 3, nunca debe ser más de 3 barras en un solo lugar. 4 barras se convertirán en un punto en el siguiente lugar hacia arriba. Es lo mismo que 10 convertirse en 1 en el próximo lugar cuando realizamos durante la adición en la base 10. Pero de nuevo el enfoque de esta lección está convirtiendo números mayas en base de 10 números. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos. De nuevo nuestro objetivo aquí es convertir el número maya a la base 10. Aviso como se escribe el número maya verticalmente y hay 3 lugares. Y por lo tanto sabemos que los valores del lugar estarán aquí, aquí y aquí desde abajo hacia arriba. Así que este es el valor de 20 a 0 en lugar de 1. Este es un valor de 20 al primero 20 lugar, y este es el 20 al segundo al lugar de 400. Comenzando en la parte inferior, esta barra horizontal es 5, el punto es 1, por lo que esto representa 6x el valor del lugar de 1. Aquí tenemos dos barras horizontales, eso es 5 más 5 o 10, más 2 puntos, eso es 12, así que esto representa 12x el valor del lugar de 20 al primero, o 20 y aquí tenemos 3 puntos que significa 3 por 20 al segundo o 400. Y encontraremos estos productos y luego encuentra la suma para determinar el número maya en la base 10. So 3x 400 hexasiemens 1200, 12x 20 hexasiemens 240, y 6 por 1 del curso es 6. 1.200 más 240 más 6 igual 1.446. Este número maya representa 1446 de hexaneutón es la base 10. Para indicar la base 10, podemos poner una suscripción aquí de 10 para evitar cualquier confusión. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aviso aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lugares o 4 filas. Así que estaremos utilizando estos cuatro valores de lugar. A partir de abajo. Aquí tenemos dos puntos, que significa 2, esto sería 2x el lugar del valor de 1. Aquí tenemos 5, 10, 15, 15 más 1 hexasiemens 16. Así teníamos 16x el lugar de 20 a los primeros nuestros 20. Aquí tenemos 5, 10 más 3 que es 13x el valor lugar de 20 al segundo que es 400. Y luego aquí tenemos una barra, eso es 5x el valor del lugar de 20 al tercero que es el valor del lugar de 8000. Ahora encontraremos estos productos y luego encontrará la suma. Aquí tenemos 40, 21. Aquí tenemos 40, 10000. Aquí tenemos 13 por 400, eso es 5.200. 16x 20 hexasiemens 320 y 2X1 es a Siemens 2. 40.000 más 5.200 más 320 más 2 igual 45.522. Y de nuevo esta es la base 10, que es el valor del número mayo dado en la base 10. En nuestra lección siguiente, tomaremos un número dado en la base 10. Y escribirlo como un número de base 20, así como un número mayo. Espero que hayas encontrado esto útil.